Me parece absolutamente lamentable que el partido justicialista que lidera la doctora Corpacci haya emitido propaganda partidaria en la cual se hace algún tipo de sugerencia de que la campaña de vacunación está siendo llevada adelante por parte del partido justicialista. Las vacunas se compran con plata de la gente, no con plata del bolsillo de los funcionarios ni de los políticos. Las adquiere el Estado Nacional, lamentablemente las ha adquirido y ha llevado adelante una campaña muy lenta, muy por debajo de las expectativas de lo que se había prometido y muy por debajo de lo que han hecho países vecinos. Ahora, lo que sí me parece una enormidad más allá de las dificultades que ha tenido la Argentina es que aparezcan partidos políticos haciendo propaganda con esto. Yo creo que esto hay que frenarlo porque esto es utilizar políticamente una situación muy delicada y que además ha derivado en muchísimas muertes en la Argentina. Por último, plano político. Se empezaron a hablar de candidaturas justamente dentro de la Unión Cívica Radical. El diputado Luna dejó trascender el nombre de la posible elección de Ocar Castillo. ¿Qué opinión le merece esto? Mirá, desde la Unión Cívica Radical lo que tenemos que intentar hacer, y ese es el rol que me cabe en este momento como presidente del partido, es trabajar en la conformación de la alianza lo más amplia, lo más inteligente y lo más atractiva posible para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr ponerle freno al gobierno de Raúl Jalil en las elecciones futuras y por supuesto ponerle freno al proyecto hegemónico de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el ámbito nacional. Creo que la República está en una situación muy compleja y creo que tenemos que trabajar para hacer nuestro aporte de Catamarca. Yo como presidente del partido no soy un catador de candidatos. Ha habido distintas expresiones sobre distintos posibles candidatos. A mí no me consta de cuáles son las aspiraciones reales de alguno o de otra persona, pero me parece que hoy más que hablar de candidaturas, lo pertinente es trabajar primero en el tiempo, en lo que refiere a la conformación del esquema de alianza, y más adelante por supuesto veremos ya cada sector del radicalismo, porque en definitiva estamos bajo el régimen de las PASO, donde hay ciertas libertades para participar en el proceso electoral. ¿Cuáles son las mejores opciones para realmente tener una alternativa competitiva en Catamarca?